Mmm, vamos a apostarle a Bowser 50 puntitos, vamos a apostarle A ver, Bowser, no me defraudes, compañero Vamos No, está contra Bin Laden Y este Bowser no tiene skin, la puta madre Vamos, Bowser Vamos, no me hagas perder 50 Hijo de esta puta madre Amigos, hola Y pues, he querido grabar hoy En los juegos del hambre Y no puedo porque No importa, voy a jugar igual Vamos a apostarle a Candy Crush 50 puntazos Bueno, estoy intentando grabar Pero está molestándome Pony, me está diciendo que le mande Alianza, y no sé Y me está matando cada rato el Pony No sé si tiene cheats o es muy bueno Pero me está siguiendo y me está matando Bueno, y algunos no creen que estoy jugando aquí Pero no importa, vamos a darle He venido por mi revancha en los juegos del hambre Soy Jairito Mapper Y vamos A darle ¡Hola! ¡No me maten! ¿Quién pendejo es todo? Vale, 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 vale No soy Jairito ¿Por qué me confunden? ¡Muerto! ¡No, me acuchilla! ¡Te digo! ¡El Pony me está siguiendo Todo el puto mapa! ¡Ay, Pony, 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 Pony! Bueno, saludos para Pony Que es suscriptor Pero... ¿Qué? Me está spameando todo el server Por favor Joel Si estás viendo este video Dame un pinche admin ¿Quién es ese Jairito? ¿Quién es ese Jairito? El Pony tiene cheats ¡Banelo! ¡Llamen al pinche Joel Que lo banee a la verga! ¿Qué onda, vato? ¿Quién es ese Jairito Mapper? ¡A la verga! Vale, 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 vale Me van a matar ¡No! ¡No! Este Pony, hijo de puta Ah, no, no era el Pony No era el Pony Era un pal 1, 2, 3 Casi Pensé Tenía el vivo aquí Para el que no sabe Lo que hay que hacer en este servidor Es matar para sobrevivir He venido por mi revancha Quiero ganar una fucking ronda Vamos a apostarle a Bowser 50 puntitos Vamos a apostarle A ver, Bowser No me defraudes, compañero Vamos ¡No! Está contra Bin Laden Y este Bowser no tiene skin ¡La puta madre! Vamos, Bowser ¡Vamos! ¡No me hagas perder 50! ¡Hijo de esta puta madre! Vamos a ver Qué tal me va esta ronda Estoy muy nob, la verdad Estoy todo un fail Vamos por esto Ya tengo más velocidad Sí, he estado jugando Y me han dado punticos Igual no puedo agarrar Ni una pinche caja Porque estoy bien malo, güey Me están siguiendo Porque soy el único Con color amarillo A ver ¿Cómo le hago? Ah, vale, vale, vale Ahora te chingas Ahora te chingas Ven Te chingas Bien, 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 bien A ver Voy a subir aquí Con cuidado Vamos, Jairito ¡Hijo de tu! ¿Por qué no puedo subir? A ver, vamos No importa El que no arriesga No gana Te chingas Te chingaste, cabrón Tengo un montón Soy millonario ¡Eh! Soy millonario Y tiene 1300 puntos ¿Cómo lo hace, güey? ¡Qué puto padre! No, no, no Este güey Este güey Va bien, bien Perrón Vale, vale Ya salieron las cajas Quedan 5 tributos Vamos a concentrarnos Vamos a farmear armas Vale, acá tengo más cajas Bien, genial Vale, queda uno A ver si te puedo matar Vale, uno más Y nos teletransportamos A la pelea final Estoy sudando mucho Está acá a la derecha No sé cómo ¡No! ¡No! Vale, 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 vale Quedé puesto 3 Vale, voy a apostar Se acabaron las apuestas No aposté por nadie Me puse muy nervioso En serio Tengo todas las manos sudando Pony me dice que me mató dos veces Y está muy feliz Me agrada eso De hacer feliz A mis seguidores Epa, chingatelo a la verga ¡Ay! Se me cayó el internet ¡Ja, ja! ¡Ay! A ver, ¿por quién apostamos? Mmm Voy a apostar por Luis No, no, no 50 puntazos a Luis Vamos Vamos Luis 50 Puntazos Vamos Luis No me defraudes Dale Luis Vamos Luis Te estoy grabando Luis Si pierdes madre Ver 100 puntos Si pierdes vales madre Está bien cagado wey Llévele papel ya Dale, te estoy grabando Saluda Luis ¡Epa! Ahí es Luis ¡Vamos, vamos! Una ronda más Está bien difícil wey Uy, acá tengo una Dime que... Dame algo bueno por favor Chaleco Gracias ¡Gracias! La gente se está chingando ¡Ah! Gracias Vale, vale Estoy acá arriba Uno Vale, maté a dos ahí ¡Uh! Hay que concentrarnos más Esta ronda Le pegué una bala No le pegué otra Tengo cajas acá arriba Me voy a quedar acá arriba Porque acá arriba Van a respawnear más cajas A ver, es como cinco ahora ¡Uh! ¡What! ¿Es en serio? Me pegaron detrás de todo ¡Oh! Está bien difícil ganar aquí En serio ¡Vámonos! 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 Una última ronda hermano Por favor Desean mi suerte Bien, salí primero Salí... Pero si me dan estas cosas ¡No voy a poder ganar! Vale Esto me sirve Mucho Bien, muerto Bien, cinco balas Chaleco, gracias Compre esta verga Bien, una caja Dos cajas Escopeta Y más Más balas Buenas noches Vale, una bomba ahí Escucho mucha gente cerca Pero creo que están en el techo No estoy del todo seguro Viene uno Muerto Muerto Se están peleando duro Los mexicanos acá ¡Ey! ¿Por qué insultas? No insultes Vale, vale Salieron más cajas Disculpenme amigos Es que estaba alterado Lo siento amigos La novia te dejó enojado Muerto, muerto, muerto Necesito más balas Deme cuatro A ver si Tengo un poquito más de suerte Vale, tengo Galil Galil me sirve Quedamos cuatro amigos Vamos a tener que salir Sí o sí Porque se va a acabar el tiempo Ay wey Se están peleando duro Los mexicanos No me dejan escuchar nada Hay uno ¡Headshot! Uno más Uno más Uno más Y les prometo Que gano la final No Le avisaron ¿Dónde estaba? No Dios Quedaban tres Siempre quedó Tres Dios mío No me dejaban Escuchar nada Y bueno Y bueno causas Espero que les haya gustado el video Está muy difícil Pero no me voy a rendir Voy a regresar Y voy a reclamar Ese premio Tan ansiado De ganar el mapa Saludos a todos los suscriptores Que han estado presentes aquí Que me han estado saludando Y me han reconocido Saludos Y dale like a este video Y nos vemos En el próximo video Te dejo el servidor en la descripción Y chau chau No 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 Va a venir el pone a matarme Ok Estoy muerto Chau 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 Chau